Estamos de regreso, esto es Francamente, y hoy me acompaña Eduardo Hernández, que es actor de teatro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Y bueno, hoy no vas a hablarnos de tu trabajo. En concreto, estás apoyando una campaña para obtener recursos para el también actor de teatro, Carlos Barragan, que padece cáncer. Sí, mira, soy un granito más de arena de toda la gente que ha estado apoyando en este evento. La verdad es que la iniciativa principal es de Patricia Quesada, que es la amiga más inmediata en este momento de Carlos Barragan. Ella tenía la iniciativa de hacer algo, buscar la manera en cómo recaudar fondos para ayudarle económicamente a Carlos Barragan, porque el proceso que está pasando es desgastante desde emocionalmente, físicamente y también económicamente. Entonces había mucha gente de alguna manera que se acercaba a Patricia o a mí o a cualquier amigo, compañero de Carlos Barragan, que le manifestaba su apoyo incondicional, pero pues creo que las acciones tenían que ser concretas, ¿no? Y si decían, este, mi afecto está contigo, lo que necesites, pues ahora necesitamos recaudar fondos. Que sea real. Aparte, tiene más impacto, pues, el apoyo comunitario que los individuales, ¿no? Sí, 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 tiene más impacto y, bueno, ahora ya tenemos el Instituto Cultural de León. También nos ha brindado el apoyo. Tenemos ya una fecha en el Teatro María Grieber y es el jueves 5 de marzo, jueves 5 de marzo a las 7, con Ibi Zarellano, que también aporta a la causa. Decía el teatro. Decía el teatro. Actúa Citlali. También Roberto Mosqueda va a estar con un espectáculo de danza. Ellos están con La Mujer Sola. Con La Mujer Sola. Sí, de Darío Fombo. Este, Los Pies del Faro, con Roberto Mosqueda. Y la productora de ese espectáculo es Cate Anilo, que también fue una de las guías para Patricia Quesada, para que se diera este evento. ¿Las dos actividades son el mismo día? El mismo día. Una termina, en cuanto termina, quizás 5 minutos y enseguida la otra. Ok. ¿Y cuánto cuesta el boleto para apoyar? No es un costo, no hay costo como tal. Hay una cantidad sugerida al público, que es sugerida, de 100 pesos. Pues está súper bien, por dos espectáculos. Dos espectáculos. Buenísimos. Oye, tenemos a Carlos vía Skype. A lo mejor a nuestro público lo recuerda. Alguna vez les hicimos una reseña de la obra de Teatro a Pedir de Boca, en la que nosotros vimos y que él interpretaba de manera maravillosa a cuatro personajes. Y al mismo tiempo estaba cocinando. Entonces, este... Monólogos. Sí, eran cuatro monólogos. Ya lo tenemos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Kenia? Muy buena tarde. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves el apoyo de tus compañeros? Carlos, con el nudo en la garganta de escuchar todo este apoyo, todas estas verdaderas señales de amor. Darme cuenta que sí, como bien lo menciona Eduardo, hay muchas voluntades y como yo se los decía, las oraciones han sido una fuerza inequívoca para este proceso. Este... y agradecido, agradecido de verdad con la gente que ha estado al pendiente de la situación. El recurso que se te va a otorgar es para tu tratamiento médico. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, este... ahorita estoy con quimioterapias. Originalmente fueron quimioterapias intravenosas. Ahorita el linfoma está avanzando hacia la cabeza. Y comenzamos con una nueva etapa de quimios directos a la médula espinal. Entonces, en eso consiste ahora el tratamiento. Pues, está muy fuerte. Y bueno, tu situación es la de muchas personas que se dedican al arte, que no cuentan con apoyos o servicios sociales, pues por la misma naturaleza de su trabajo. Es correcto, Kenia. Desafortunadamente, no existe... o existen instituciones, pero a otros niveles, para precisamente apoyo de este tipo de actividades. Pues, lamentablemente, en la ciudad de León, como en muchas otras ciudades, no existe un apoyo o un seguro en el cual nosotros nos podamos amparar. Este... para tener una seguridad ante una circunstancia, sea de este tipo, sea de un accidente en el escenario, sea de cualquier naturaleza, no. No hay manera de apoyarse. Tienes que contar con tus recursos y en base a ellos, bueno, pues tú salir a las situaciones. Pues, bueno, es una situación complicada para ustedes como comunidad. Complicada, pero también, de alguna manera, hay muchas voluntades que sí se han concretado. Hay mucha gente que... las acciones que han hecho, por ejemplo, tenemos artistas visuales, artistas plásticos, que han querido... Bueno, se han acercado a Patricia o a mí, con... aquí hay una obra, este... plástica y una pintura. ¿Qué hay que hacer con ella? Aquí está, ¿no? Lamentablemente, tampoco podemos hacer... como jalar muchos hilos a la vez, ¿no? Ahorita nuestro objetivo es recaudar fondos para la función y de ahí, enseguida, en el mismo momento... ¿Una subasta o algo? Depositar, depositar ese dinero y quizá hacer después la subasta con el cuadro o con toda la gente que se ha acercado para decir... Yo puedo... misma Patricia, ¿no? Misma Patricia que hacía País de Fresa para venderlos, ¿no? Pues, no sé, acciones hormiga, acciones concretas de toda la gente. Hay mucha gente que también ha estado involucrada. Katia Nilo, Cristina Vásquez, mucha gente que también ha estado ahí dando guía a Patricia. Porque Patricia, bueno, tiene voluntad, pero también no sabía cómo hacer las cosas. Yo solamente he estado como un poco acompañándola a estas cosas. Bueno, ahí estamos viendo algunas escenas de A Pedir de Boca, que fue un trabajo maravilloso de Carlos. Y en la pantalla estamos viendo, por si alguien quiere, no puede ir a la función, pero quiere cooperar. Bueno, ahí está la cuenta a la que se le puede dar el recurso que quieran, ¿no? Se agradece. Todo es bueno, en la medida de su voluntad. Bueno, Carlos, pues deseamos que te recuperes y que sigan llegando más apoyos. Gracias, Kenia. Gracias por esta breve entrevista y por el apoyo que nos están brindando. Bueno, un abrazo. Un abrazo también para ti. Gusto en saludarte. Bueno, nada más recuérdanos las fechas. Si ya se pueden adquirir los boletos. También, Mariana León se une. De Luciernaga Azul. De Luciernaga Azul. Entonces, ella está en Donato Guerra, 127, si mal no recuerdo. Entonces, su horario es de 10 a 2 y de 4 a 6. Ahí pueden adquirir algunos boletos. Este, es la función jueves, primer jueves de marzo, jueves 5 de marzo a las 7 de la noche, Los Pies del Faro, que es un espectáculo de danza, y La Mujer Sola de Dario Fó, dirige Ibi Zarellano y actúa Zitlali. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y ojalá siga la gente apoyando. Y, bueno, aparte pueda haber estos espectáculos que, como decíamos, son de alta calidad. Se van a divertir, van a pasar un buen rato y, bueno, apoyan a Carlos. Así va a ser. Y además, este, va a haber mucha luz para él. Así es. Así va a ser. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Vamos a un corte y regresamos con más información.